A puerta cerrada en sus rascacielos de la ciudad de Nueva York, lejos de la vista del público, Donald Trump sigue reunido con su vicepresidente electo Mike Pence, mientras intenta completar los puestos clave de su gabinete. Esto al tiempo que el equipo de transición enfrenta tensiones ante el enorme desafío para conformar un nuevo gobierno. En CMI analizamos este tema. Comenzamos con la primera clave y son esos cargos puntuales, los más importantes. El primero en sonar fuertemente como miembro del equipo de Trump era el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani. Parecía perfilarse para secretario de Estado, pero el equipo de transición de Trump está mirando en detalle las asesorías que ha hecho Giuliani a algunos países como Arabia Saudita, Qatar y Venezuela por medio de su oficina de consultoría, Giuliani Partners. Esto podría demorar su nombramiento o simplemente enfilarlo hacia otro cargo dentro del gabinete. Otro que podría llegar al gabinete también para secretario de Estado era John Bolton, ex embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que tiene mucha experiencia en el tema político y de política exterior sobre todo, pero tiene opiniones muy radicales según algunos frentes de los republicanos. Veamos entonces en este rompecabezas dónde queda Mike Pence. El vicepresidente electo Mike Pence ya asumió las labores también que tenía Chris Christie. Chris Christie estaba dirigiendo durante varios meses las operaciones de la transición antes de que simplemente lo retiraran de su cargo. Este cambio frenó todo el proceso. Ahora, desde que Christie se fue, pues él ya había suscrito algunos convenios, algunos documentos ya habían quedado listos y firmados. Ahora todo eso ha quedado inválido y con la llegada de Pence, todo el proceso tiene que comenzar de nuevo y tiene que volver a tratar los temas acordados para pues nuevamente conversarlos y firmarlos. Veamos entonces la última clave y es el polémico yerno de Donald Trump. Charles Kushner, mano derecha en la campaña, esposo de Ivanka Trump, tiene 35 años, millonario, dueño del diario The New York Observer. Podría reservarse un importante cargo en el gobierno de los Estados Unidos o ser quien le hable simplemente al oído al presidente Trump para asesorarlo en diferentes temas. Pero este nieto de inmigrantes polacos, judío ortodoxo, serio y con un carácter bastante tranquilo, no llega sin causar polémica. Su padre, acusado de evasión fiscal, fue enviado a prisión por el entonces juez Chris Christie, precisamente el que dirigía el equipo de transición. Muchos piensan que la repentina salida de Christie ha sido de pronto impulsado por Kushner. ¿Venganza? No lo sabemos. Otro aspecto que todavía no es claro es si la presencia de Kushner en el gobierno de Trump genere conflicto de intereses por ser propietario de un medio de comunicación y porque tiene una cercanía familiar con el presidente electo. Les recuerdo las redes sociales para que usted comente y profundice sobre el tema y también para que vea otras noticias del día en www.cmi.com.com, en Twitter, arroba CMI la noticia, arroba Santilogo mi cuenta personal y etiqueta claves CMI. Déjenos todos sus comentarios. Nos puede ver también a través de streaming por Periscope. Los dejo con Gina que tiene más noticias del mundo.